Los creadores del estilo de banda Ramiro Chiruiza y Magnitud Rundera Ramiro Chiruiza Y al sabor de cumbia De los creadores Para mi linda gente de la maná Con cariño Bainero sabroso Cumbia, cumbia Eso, moviendo la cintura Chau, nos sento ¿Dónde está la maná, la maná? Véngase, véngase A gozar y a bailar Esta cumbia chonera Yo la quiero bailar Con mi tecla sabrosa Yo la quiero gozar Esta cumbia chonera Yo la quiero bailar Con mi tecla sabrosa Yo la quiero gozar Para la gente de Salcedo Gózelo, gózelo ¿Dónde está la gente negra? Arriba esa mano Vaya Vuelta, 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 vuelta ¿Y dónde está la parejita más alegre? A ver ¿Dónde estamos los más alegres? ¿Cómo se baila la cumbia? A ver Ahí, ahí, ahí Sabroso ¡Fuemos arriba! ¡Fuemos arriba! Cha, 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 cha Esta cumbia chonera Yo la quiero bailar Con mi tecla sabrosa Yo la quiero gozar Esta cumbia chonera Yo la quiero bailar Con mi tecla sabrosa Yo la quiero gozar Monitor a este, por favor, monitor Venga, la monitore La gente de Cinchos Presente Cinchos Taquisilin, Catacunga Quito Bienvenido, Quito Yo quiero ver dónde está la pareja ¿Qué más alegre? Pásenme un video Pásenme un video Todos los mundos de esta fiesta Vemos todos a bailar Porque somos creadores Magistú Taragoza Todos los mundos de esta fiesta Vemos todos a bailar Porque somos creadores Magistú Taragoza Y la cumbia Se baila así La cumbia es una hembra Que salió del mar El tira con espuma Zapato de coral La cumbia es una hembra De rín y cacadera Que tira entre su pelo Lleva la noche entera La cumbia Haciendo un romance La luna de su madre El tira es el llanto De un negro playero Que baila en su peña Y la noche La cumbia Se pesa en la sola De aquella ponera Que va a resucitar La negra azucena De una raza negra Y alegre La cumbia es una hembra Que tiene mil amantes Tornada de vela Y estrella del umbral La cumbia es una hembra Que se despejar El tira con espuma Zapato de cumbia Y que cumbia Cumbia sabrosa Pero que hembra Señor La cumbia es una hembra 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 Y donde se ve el video Allá, allá, allá Venga, si ya pasó la lluvia Venga, venga Venga, venga ¿Dónde está la gente cumbia? Pero ¿Sabe qué? Con tu paraguas Con tu paraguas Yo pago, yo pago Porque nosotros tenemos plaza ¡Hasta para morirmos de hambre! Todo el mundo de esta fiesta Vamos todos a bailar Porque somos creadores Magistros de la voz Todo el mundo de esta fiesta Vamos todos a bailar Porque somos creadores Magistros de la voz Joga, boga, pescador Al ritmo de los creadores Sabrosito, sabrosito ¡Epa! ¡Sabrosura! 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 En la playa Al ritmo que va remando, la luna le va alumbrando Al ritmo que va remando, la luna le va alumbrando Ya no está larga la noche, ya alegra sigue remando Ya no está larga la noche, ya alegra sigue remando Con pescado solitario, por agua del mandoalena Con pescado solitario, por agua del mandoalena Entonando la canción, dedicando a su morena Entonando la canción, dedicando a su morena